Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Espero que todos hayan leído la información que los mandaron en el grupo, ¿verdad? Fíjense que ahora sí les escribí a los de inglés corporativo y les mencioné, ¿verdad? Que en este grupo pues no estaban enviando esos mensajes que yo les he estado compartiendo estas otras noches, ¿verdad? Con esa información acerca del cierre ya de esta semana del curso, pues yo hoy les dije que ya hacía como dos semanas que no nos compartían esos mensajes, que si nos habían olvidado o qué, y pues después, ¿verdad? Me dijeron ellos que iban a verificar y lo compartieron, ¿verdad? No sé quiénes lo leyeron, lo vieron por ahí, lo recibieron en el grupo, ¿verdad? Se los voy a leer porque al fin pues logré, ¿verdad? Que en este grupo nos enviaran información porque en estas últimas dos semanas no nos dicen, ¿verdad? Esos mensajes en donde pues habla de esa información de que ya vamos cerrando el curso y todo lo que tienen que tener ustedes al día hasta el día de ahora, ¿verdad? Y en este caso pues para esta semana. Veamos, dice, aquí tengo este grupo de nueve a diez, nos escribió, ¿verdad? Carla Rodríguez de parte de Inglés Corporativo y dice, Luis Ortiz dice, sí, gracias, sí, ¿verdad? Luis, usted sí vio y leyó la información. Dice informarles que el día jueves 10 de febrero es la última clase del módulo, ¿verdad? De esta cuarta semana y por ende la plataforma ya tendría que estar completa con las siguientes, con las secciones siguientes. Si ustedes se fijan, aquí nos dice de que debe de estar terminada ya la sección 4, pero la sección 4 todavía la estamos trabajando esta semana. Entonces, este, el día de ayer hicimos un laboratorio. Espero yo que todos, todos, ¿verdad? Los que se están conectando y no conectando por problemas de salud, por problemas de internet, porque la vez pasada en este grupo pues escribió por ahí una persona, se llama Alejandro, ya no supimos de él, como habrá seguido, pero tenía, no, 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 no era don Alejandro, era otra persona que envió, ¿verdad? Que por problemas de salud no se conectaba. También a mí me escribió otra persona que por problemas de internet en su casa no se conectaba, pero que el siguiente día veía los videos de la clase en su trabajo y que ahí pues trabajaba la plataforma, ¿verdad? Porque la plataforma está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, usted, una cosa es que se conecte a la clase y otra, el tiempo en el que usted va a trabajar los ejercicios de la plataforma y que va a resolver los laboratorios para enviarlos. Entonces, en este mensaje nos dicen que tiene que tener ya terminada lo que es la sección 4, ¿verdad? Y el examen final. Pues yo he tomado a bien resolver ya el examen final el día de mañana, miércoles, para no tener inconvenientes, porque de hecho en un grupo anterior mencionaron que el día miércoles se tenía que enviar el examen final para que el día jueves en la última clase todo estuviera resuelto, ¿verdad? Así es que no se vayan a tener, no vayan a dejar esta información para trabajar el día viernes, que ya no tenemos clase o el fin de semana. Porque de hecho aquí dice, no queda más informarles que es de carácter urgente finalizar la plataforma antes de la última clase del día jueves 10, o sea, el miércoles tenemos que terminarla. Y los que quieran adelantarse, ¿verdad? El que diga yo tengo tiempo, la voy a trabajar, ya la resolvió ahora, o la va a trabajar el día de mañana, cualquier hora del día, bienvenido sea, ¿verdad? Entre más usted adelante con el trabajo, pues eso no es permitido, ¿verdad? Lo que aquí dice que caso contrario, si usted no trabaja en la plataforma, no se podrá escribir al siguiente módulo y por ende no tendrá un diploma del subcurso, ¿verdad? No le otorgarán el diploma cuando ellos hagan la respectiva revisión de la plataforma, que creo que en este caso pues la hacen el jueves o la hacen el día viernes a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, quizás por ahí ya están cerrando el curso y entonces ya no van a tener acceso, a entrar a la plataforma y a venir a enviar los laboratorios que ustedes no hayan terminado. Así es que yo por eso, todos los días, si ustedes quizás dicen todos los días inicia recordando eso, pero es que es importante, ¿verdad? Es importante que ustedes entren también a la pestaña progreso para que ustedes vean aquí cómo aparece su usuario y que vean que aquí ya tenga todas las, perdón, todas las barras que tiene que tener ya aquí completas por lo menos con el 80%, si su nota es de 90% o el 100%, pues excelente, no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero si su nota aún no llega a esta línea, aquí se tiene que llenar por la imagen que ellos nos mandaron, no esta semana, sino que en las otras semanas a otro grupo, aquí se tiene que, esto es un gráfico de columnas, aquí cada una de estas representa las cuatro semanas de clase, entonces aquí se tiene que levantar un gráfico de columnas y usted ahí puede ver si su nota final va llegando al 80% o no, ¿verdad? Si su nota aún se encuentra en un 50%, pues no sé, hay que revisar qué es lo que le falta, ¿verdad? Todos los laboratorios los hemos desarrollado en todas las semanas. Yo no termino una semana sin resolver algún laboratorio, sin decir, este lo voy a ver la otra semana o ahí vean ustedes si lo resuelven o no, porque sé que eso es lo único que exigen en este curso, ¿verdad? Lo demás, pues los ejercicios, ellos son bien claros en decir de que solo son de práctica, ¿verdad? De referente al tema, pero eso no, los ejercicios no dicen enviar, no hay un link a donde usted los tenga que enviar, por lo tanto no generan ninguna nota, entonces aquí la asistencia, no le sabría decir si en este curso ha sido o no obligatoria, porque no me dieron asistencia para pasarla, caso contrario fue el curso anterior que di, donde sí la tenía que llenar, a más tardar el siguiente día a las 8 de la mañana tenía que estar llena esa asistencia, ¿verdad? Entonces yo, por eso al principio de este curso les pedí de favor que se conectaran con su nombre y su apellido, porque yo, porque así como aparece, ¿verdad? El nombre y el apellido que usted se ponga, pues así yo lo sacaba al terminar la clase de la plataforma de Zoom con la cuenta de usuario, ahí me aparecía el minuto en el que se habían conectado y algunos desconectados, ¿verdad? Entonces la pasábamos la asistencia y la enviábamos porque era requisito. En este curso no me la pidieron, no sé por qué razón, ¿verdad? Pero yo igual ahí he estado pendiente de revisar que usted se conecte con los nombres porque no sé si ellos asignaron a otras personas a que llevaran ese control, ¿verdad? Como le digo, eso no necesita de que alguien esté ahorita conectado y viendo aquí que hay 22 participantes incluyendo mi amigo, o sea que hay 21, sino que esto en el momento que usted entra a la plataforma Zoom, ¿verdad? Con otro usuario, con la configuración de usuario de ellos, ahí nos aparece el grupo y como le digo su nombre y la hora en que usted se conectó y se desconectó y algunas pues que no sé, ¿verdad? Quizás a lo mejor se le va el internet, pero aparece que se desconectan uno o dos minutos y luego se vuelven a conectar, ¿verdad? Y todo eso ahí aparece, lo cual no es ningún problema porque sabemos que a veces pues los recursos dan problemas, ¿verdad? Los dispositivos o el servicio de internet pues es malo y tienen problemas, pero ahí están, ¿verdad? Pero eso, como le digo, no sabré si la asistencia ahora cuenta o no cuenta, pero lo que son los laboratorios, eso sí es de carácter obligatorio para que le den su diploma y para que tenga pues acceso a inscribirse en el siguiente curso que tal y como se lo he mencionado ya están los cursos de Excel intermedio ya iniciaron esta semana y pues quizás hayan próximos a iniciar cuando terminemos este curso, ¿verdad? Comenzamos entonces el tema de ahora Vamos a ver, el tema de ahora él lo continúa siempre refiriéndose a las tablas nosotros trabajamos ahí el día de ayer las tablas pero le agrega otra herramienta muy importante que es el buscar y reemplazar, mire dice que el objetivo de esta de este tema, ¿verdad? es lograr que los participantes utilicen la herramienta de buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos el día de ayer no teníamos hoja de trabajo, el día de ahora sí nos va a abrir esta hoja de trabajo que se llama tablas con esta hoja únicamente mire, esta hoja es la única que tiene y él hace aquí algunas opciones de tablas pero luego trabaja con la función aleatorio que también se las mostré el día de ayer y yo se las voy a mostrar aquí en esta otra hoja que yo he agregado ahora aquí al final tengo un cuadro de notas en donde también puedo hacer el ejemplo de buscar y reemplazar y si no, pues aquí le voy a mostrar algunas fórmulas para resolver estas notas tenemos ahí pues suficiente tiempo y suficiente trabajo por resolver así es que pues comenzamos con la información de la plataforma este es el cuadro de diálogo de buscar y reemplazar recuerden que estos no son ventanas la ventana es toda la ventana que se abre del programa estos pequeños cuadros a través de los cuales trabajamos las herramientas o buscamos información se llaman cuadros de diálogo a través de este botón que se llama opciones pues aquí desplegamos otras opciones para hacer la búsqueda y el reemplazo de información un poco más completa refiriéndose a lo que es la parte del programa Excel porque esta herramienta también la podemos encontrar de esta manera sencilla en lo que es el programa Word dice que buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto números o cadena de texto cuando dice cadena de texto quiere decir que podemos reemplazar por ejemplo todo un nombre usted escribe los dos nombres y los dos apellidos de la persona a quien le quiere reemplazar ese nombre lo va a eliminar y va a colocar otro en ese lugar entonces a eso se refiere una cadena de texto cuando dice número se refiere a que podemos buscar por ejemplo si están ahí números del 1 al 100 200 usted puede buscar un número exacto y lo puede reemplazar por otro número o lo puede reemplazar igual por un texto ¿verdad? tal y así es el ejemplo que él hace en el video que a través de los números él lo va reemplazando por texto dice que con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas una sola vez sin ir una a una ¿verdad? por ejemplo si tenemos el nombre Carlos 25 veces en una base de datos y tiene algún error ¿verdad? la persona no se llamaba Carlos sino que se llamaba José pues entonces usted va a buscar Carlos y lo va a sustituir por José y lo va a hacer de una sola vez sin tener que ir celda por celda buscándolo y cambiándolo vamos a ver entonces el video y luego comenzamos a trabajar bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas acompáñame a ver el siguiente video continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros le vamos a dar clic a uno por ejemplo para que podamos observar y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos o también la podemos inhabilitar no es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla de hecho nunca ha perdido sus propiedades vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla podemos por ejemplo trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos por ejemplo la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla primero que todo mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna porque asume que es una columna de totales pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales lo podemos modificar para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen como automáticamente excel me ha mostrado números de forma aleatoria para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas basta con seleccionarlos copiarlos y pegarlos en el mismo lugar eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos para poder hacer el reemplazo basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar nos vamos a la pestaña inicio grupo de trabajo edición y aquí tenemos la herramienta reemplazar podemos también trabajarlo esta herramienta de reemplazar cuando tenemos una propiedad tabla en esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera solamente con los datos ya ingresados a las celdas en excel vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con por ejemplo supongamos que el número uno pertenece al nombre de juan vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números uno se van a convertir en juan vamos a trabajar el número dos y a este le vamos a poner roxana el número tres se va a llamar carlos y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres ingresemos un cuarto pongámosle que se llama María y finalmente un quinto que se llame José y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla agradezco tu atención prestada a esta clase este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar no te pierdas la próxima clase te espero a que me acompañes en el siguiente video muy bien entonces después de este video aquí tenemos la hoja de trabajo de buscar y reemplazar buscar y reemplazar se llama pero cuando la descarguen verdad lo único que van a encontrar es esta base de datos ya con la propiedad de tabla y aquí dice tabla verdad lo de buscar y reemplazar ustedes lo van a tener que agregar para poder hacer el ejercicio que él hace con la función de aleatorio punto entre voy a trabajar una opción que me he quedado pendiente verdad por lo mismo de que este tema de tablas lo han hecho bastante largo y es la opción de insertar segmentación de datos él habla ahora acerca de la propiedad del filtro y de la fila de los totales pero nosotros eso lo vimos el día de ayer y no hubieron preguntas creo que les quedó más que claro verdad entonces ahora voy a trabajar esta otra herramienta que es muy importante dentro de la herramienta tabla y se llama insertar segmentación de datos viene siendo como otra manera de filtrar en su descripción dice que inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva la segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos tablas tablas dinámicas y gráficos dinámicos esta plantilla cuando la descarguen tiene todas las columnas ocultas fíjense entonces así está ya les voy a decir porque se las mostré al activar la segmentación de datos nos va a abrir este cuadro de diálogo en el que le va a mostrar cada uno de los encabezados que tiene la tabla con estas opciones que son las casillas de verificación y ya sabemos que las que queremos activar pues las vamos a activar con un clic en este caso quiero activar por ejemplo el mes 2 hago clic siguen a aceptar y de esta manera se va a mostrar miren esta esta es la opción de por qué había activado mostrado lo que son las columnas en esta hoja de trabajo porque cuando usted oculta esto cuando usted oculta lo que son las filas y las columnas en una hoja de trabajo esa parte ya no está disponible como área de trabajo de la ventana el área de trabajo en este caso es toda esta parte pero aquí como las columnas están ocultas si usted se fija no me deja mover este cuadro de segmentación a esta parte que sería lo ideal para poder hacer el análisis ni tampoco me va a dejar bajarlo mire porque la última fila visible es la número 18 en este caso no lo puedo bajar más y aquí no lo puedo mover porque la última columna visible es la columna F entonces toda esta parte está si las columnas y las filas están ocultas en una hoja de trabajo es como que esa parte está bloqueada usted no puede mover nada hacia lo que no está visible entonces a la hora de hacer este ejercicio de la segmentación pues si se necesita mover este cuadro hacia acá para poder trabajarlo y hacer su análisis entonces lo que vengo a hacer es mostrar verdad las columnas ocultas para que ahora esta área de trabajo esté esté disponible para que yo pueda mover cualquier tipo de objeto verdad así como este que es un cuadro como de objeto un rectángulo de objeto hacia esta parte y ahora si puedo utilizar lo que es el filtro de segmentación la herramienta segmentación de datos no es más que otra manera de filtrar en Excel solo que el filtro es propia de todo el programa y la segmentación pues es propia de lo que es la herramienta tabla como vamos a utilizar esta segmentación fácil en este caso tengo lo que son los datos de la columna donde está el mes 2 y usted dice yo quiero ver yo quiero hacer el filtro a este número que corresponde por ejemplo al 937 le hace un clic sobre él y lo que va a hacer es ocultar todos los demás datos dentro de esa tabla y le va a dejar visible únicamente lo que usted quiere ver correspondiente a la columna verdad claro la fila va a ver todos los datos que están porque no puede ocultar la fila puede ocultar todas las demás pero la fila donde se encuentra el 900 que fue el último dato que activé se lo va a mostrar aquí mira sin tener que irlo a buscar en toda la tabla verdad lo viene a activar aquí y si usted se fija el icono de filtro se ha activado también en lo que es el mes 2 ahora esto lo puede hacer aunque la herramienta de filtro esté desactivada la venimos a hacer un poco más grande para de nuevo poder ver todos los datos pero para que usted vea de que la segmentación no está atada a lo que es el filtro voy a desactivar en la pestaña de diseño de tabla lo que es el botón de filtro ahora ya no está el botón de filtro aplicado a la tabla pero esto no deja de ser una tabla siempre y cuando esté activa la pestaña emergente de herramienta de tabla ella siempre va a ser una tabla cuando ya no esté activa entonces ella ha perdido lo que es su propiedad de tabla y aún así la puedo filtrar vamos a buscar ahora este último dato por ejemplo este 2330 mire aquí se lo muestra se lo activa dentro de esta herramienta de tabla de tabla y ya no tengo ahora lo que son la flechita verdad o sea que no lo estoy filtrando con el con el filtro sino que lo estoy filtrando con lo que es la segmentación aquí tiene el icono de filtro y aquí dice borrar filtro porque él identifica que está aplicado un filtro y lo borramos ahora lo que tiene que hacer de nuevo verdad porque ella queda así demasiado pequeña entonces lo que tiene que hacer es hacerle un clic y como se maneja como que fuera un objeto pues y los objetos dentro de estos programas usted los hace grandes o pequeños arrastrándolos verdad de este recuadro que se le muestra cuando está seleccionado ahí queda fijo y una vez le hacemos clic pues entonces él ya cambia su propiedad a un objeto y usted viene y de estos pequeños círculos que se muestran verdad dentro de este recuadro usted le hace clic y lo arrastra ahora esta barra de desplazamiento verdad tampoco es el objetivo que lo venga a ser demasiado grande porque entonces se hace más fácil lo que es trabajar en la tabla verdad a través de esta barra de desplazamiento verdad nos movemos arriba y abajo para buscar los datos que usted quiere filtrar puede tener varias ventanas cuadros de diálogo de segmentación abierto sí y los puede aquí tiene su propia pestaña emergente mire se llama herramienta de segmentación de datos a través de esto estos son los estilos que únicamente le dan color verdad usted los puede personalizar en cuanto al color y también podemos venir a través de la pestaña de diseño de tabla a activar otro segmentación voy a activar ahora el 3 y podemos tener los dos a la vez abiertos verdad si usted se fija cada vez que le hago clic a un número se aplica ya lo que es el filtro verdad pero le hacemos clic de nuevo al icono de filtro y de esa manera lo quito y ahora lo voy aquí he personalizado ya el mes 2 entonces ahora vengo y quiero personalizar el mes 3 no sé si hay dudas acerca de esta herramienta esto no lo muestra él en el video recuerden que los videos pues son cortos verdad y lo que se trata es de dar una introducción al tema y pues en la hora de clase se desarrolla un poco más acerca de la información que el tema contiene verdad aquí está el título de la segmentación de datos abierta aquí lo puede aquí le muestra el que usted tenga seleccionado dice mes 3 y este que es el mes 2 cuando ya no quiera utilizar estos filtros de segmentación pues entonces simplemente los elimina verdad y eso no afecta en ningún momento a los datos de la tabla porque no está eliminando los datos sino que está quitando ya estas herramientas de segmentación los puede quitar haciendo clic derecho sobre ellos sobre el que tenga seleccionado y clic en la opción que dice quitar mes 2 la otra manera es que lo tenga seleccionado y presione la tecla suprimir y se va a eliminar de esa manera verdad entonces esa es la opción que tuve para poder trabajar esa segmentación y tuve que activar lo que son las columnas porque de lo contrario no me dejaba pasar y con estos cuadros encima pues no íbamos a poder hacer lo que es la herramienta filtro muy bien este eso era lo único que yo tenía pendiente en cuanto a las tablas porque nosotros el día de ayer trabajamos bastante lo que es el contenido de las tablas verdad entonces vamos a pasar a lo siguiente que es la función aleatorio porque lo único que a mí me quedaba pendiente como le digo era esa herramienta aunque en la plataforma les comento que todavía el día de mañana trabaja lo que es las tablas pero igual yo voy a avanzar con el tema del jueves ya que mañana tenemos que resolver el examen final y el laboratorio el tiempo que me quede le muestro otro ejercicio y luego trabajo adelanto con lo que son los gráficos porque el tema de los gráficos es bastante extenso y ahí pues solo muestra un gráfico circular yo tengo un ejercicio con unos seis gráficos pues entonces ese vamos a utilizar para que sea un poco más completo me vengo entonces a la hoja de buscar y reemplazar voy a eliminar esos datos para trabajar de T0 y vamos a utilizar la función verdad que él nos indica ahí que es la función de aleatorio punto entre el día de ayer les mencioné que esta función se utiliza para obtener verdad números de manera aleatoria especificando un rango este rango es un número menor y un número mayor y los que se encuentren entre ellos verdad son los que la función le va a generar colocamos en este caso pues el número menor que quiero es uno y el mayor es cinco cerramos paréntesis porque me da cuatro dólares porque el formato de la celda está en dólares verdad vengo a quitar ese formato en la pestaña inicio en el grupo de herramientas de número lo voy a colocar lo que es general él le coloca que estos estos números corresponden a vendedores así hace el ejercicio así lo vamos a hacer para seguir ese patrón y con esto lo que él practica es quiero ver si usted no me ha dado el número uno vamos a ver hoy sí con estos datos lo que él practica es la otra herramienta que no tiene que ver nada con las tablas pero sí es una herramienta muy útil verdad a la hora de trabajar en esos programas y es la herramienta de buscar y reemplazar se encuentra en la pestaña inicio en el último grupo de herramientas que se llama edición le hace clic a la a la flechita verdad no se lo va a activar si solo le hace clic al icono este icono lo que hace es abrir este menú verdad pero no lo va a abrir a través de él sino que lo va a abrir a través de ese menú vamos a abrir cualquiera de las dos opciones tanto buscar como reemplazar le va a abrir el mismo cuadro de diálogo lo único que si usted solo quiere buscar un dato utiliza la primera pestaña que se llama buscar si usted quiere buscar y reemplazar un dato utiliza la segunda pestaña en donde encuentra la opción de buscar y reemplazar en el caso de Excel mire así es la opción como se muestra de manera simple que lo va a encontrar en el programa Microsoft Word ahora la opción completa refiriéndose ya propia a lo que es este programa la activa a través de opciones porque es una opción más personalizada en Excel porque en Excel usted tiene que seleccionar si la búsqueda y el reemplazo lo va a hacer o solo en la hoja de cálculo que esté trabajando o lo quiere hacer en el libro completo cuando lo va a necesitar hacer en el libro completo cuando usted tenga una base de datos que está de manera repetitiva en diferentes hojas de cálculo lo único que los datos diferentes son diferentes ¿verdad? o se puede por ejemplo tener una planilla de trabajo en donde los mismos nombres son los que utiliza pero la tienen todos los meses porque todos los meses genera ¿verdad? lo que es una planilla de pago de empleados para hacerle sus respectivos descuentos y para sacarle el total de lo que es el salario entonces estos datos numéricos a lo mejor cambian cada mes o a lo mejor no pero los nombres no van a cambiar porque son los mismos empleados en ese caso pues tiene usted que elegir la opción donde vas a buscar y reemplazar en lo que es en el libro porque usted por ejemplo puede corregir un nombre un apellido ¿verdad? y no lo va a corregir solo en la hoja del metenero sino que a lo mejor la quiere corregir en unas hojas de todos los meses para no tener que estarlo haciendo el próximo mes buscar por filas buscar por columnas e incluir las celdas que contienen fórmulas ¿verdad? también las puede utilizar aunque fíjense que en esta opción tengo un poco de duda porque las celdas que tienen que su referencia es de una fórmula o de una función genera un error a la hora de quererlas buscar y reemplazar y se lo voy a mostrar en este momento si usted se fija la referencia de estos números en la barra de fórmulas no son números que están ingresados directamente como datos ¿verdad? como valores sino que son números que se han obtenido a través de la función igual aleatorio ¿qué sucede? si hacemos lo de buscar y reemplazar cuando están en esa condición de ser el resultado de una función va a generar un error por ejemplo quiero buscar el número 1 y lo quiero reemplazar por el nombre de Carlos cuando le doy reemplazar todo mire lo que hace no ha identificado el número 1 como propio sino que todos los ha incluido dice que ha hecho 249 reemplazos a saber de dónde ha sacado todo eso porque lo tenía alrededor de 17 y ha generado este error entonces me queda en duda que se puedan incluir las filas o columnas en donde se tengan fórmulas porque va a generar ese error pero no sé si lo genera solo esta función o también en el caso de otras lo podría generar ¿qué tengo que hacer en este caso? si ustedes se fijaron en el video lo que hace es copiar estos datos ¿verdad? y pegarlos no de la manera simple que es el pegado práctico que nosotros hacemos sino que el pegado en valores el pegado en valores le quita el formato de función mire ahora ya no estos datos ya no son ¿verdad? generados con una función sino que están directamente como datos como valores ¿verdad? y entonces ahora sí podemos utilizar esa herramienta se recuerdan que este tema de pegado en valores lo vimos ¿verdad? ya en las primeras semanas de este curso y a veces pues nos parece que son cosas bien 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 simples y que a lo mejor pues no 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 le vamos a ver la utilidad pero mire ahora si usted no pega estos datos como pegado en valores ¿verdad? no va a poder utilizar esta opción cuando los datos los tenga generados a través de una función entonces sí es importante las opciones de pegado más que todo en Excel es a donde más usted tiene que aprender a identificar cuando las va a utilizar ahora que esos datos ya están como valores constantes y no como valores de una fórmula me vengo a abrir de nuevo lo que es el cuadro de diálogo de buscar y reemplazar y lo voy a dejar ya como el último ejemplo que él me muestra que es buscar uno y reemplazar por Carlos mire le hago clic en reemplazar todos y él los ha reemplazado voy a hacer el siguiente número dos reemplazar todos 96 reemplazos ha hecho ese número si no 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 es correcto el número que me está dando porque solo ese ejemplo lo tengo vamos a ver número tres saben por qué me está generando ese ese número porque me está cambiando todos los datos de las demás hojas y en estas hojas hay nombres entonces podría ser que él está generando todos esos nombres quiero ver antes de continuar mire ese es un pequeño detalle en el que tenemos que tener cuidado porque todo esto tiene números y en este caso estoy cambiando los números por un nombre entonces si si usted selecciona si usted selecciona aquí voy a venir a deshacer esta opción ahí está mire así es todos los número uno que usted vea como resultado aquí él a él él los había tomado en cuenta entonces verdad es bastante riesgoso hacer los cambios bueno en este caso porque es un ejemplo de número a nombre pero si usted va a corregir un nombre por otro nombre un apellido por otro apellido no no le va a generar mayor conflicto verdad en este ejemplo que es así si genera un conflicto bastante grande y a tiempo me fijé porque me llamaba la atención que decía que estaba haciendo 200 reemplazos 96 y de donde si aquí solo tenemos alrededor de 3 4 números en en este caso entonces por los demás por los demás ejercicios que tengo tengo que cambiar esta condición y la tengo que dejar cerrada a que los cambios los haga únicamente en esta hoja ahora si van a ver que lo que me muestra es dos reemplazos nada más entonces tenemos que ponerle mucha atención a estos mensajes verdad porque por ahí podemos identificar un error yo al ver que decía 290 me llamó la atención que de dónde estaba sacando tantos números en eso recordé esos otros ejercicios y por eso era que estaba dando ese dato falso vamos a ver el número 1 no lo hemos cambiado vamos a ver reemplazar los número 1 sólo había uno se ha reemplazado el número 2 5 reemplazos ahí están verdad logramos identificar de que sí que habían bastantes 3 reemplazos y el último que tenemos es el número 5 lo vamos a hacer también ahí está 3 reemplazos ahora que ya tenemos todos los reemplazos verdad lo podemos cerrar entonces tenemos que tener bien claro esta opción dentro de donde queremos que él haga el reemplazo así como cambiamos de números a nombres así podemos también hacerlo pues de manera contraria verdad si tenemos nombres y lo queremos cambiar por números lo podemos hacer siempre y cuando pues identifiquemos a dónde vamos a colocar lo que queremos buscar y lo que queremos reemplazar verdad en este caso solo tendríamos que cambiarlo y de esa manera lo vamos a hacer ese cambio fíjense que aquí bueno ya no está pero aquí tenía por ejemplo un error en un apellido lo voy a poner así miren por ejemplo verdad en este caso si usted se fija este apellido ya quedó con un error y es lo que le digo digamos que esta base de datos la tengo 10 veces en este libro verdad en este caso si puedo utilizar lo que es el argumento que busque que haga la corrección no solo en esta hoja sino que todo el libro porque no me va a afectar los datos numéricos porque no voy a hacer ese cambio utilizando datos numéricos sino que lo voy a hacer únicamente corrigiendo este apellido y ahora lo escribimos de la manera correcta como debe de ser elegimos verdad todo el libro como prueba y le damos reemplazar todos aunque esté elegido la opción de todo el libro lo único reemplazo que va a hacer es uno entonces de esa manera no nos afecta pero en el caso de utilizar números y nombres ahí sí es bastante delicado verdad puede reemplazar nombres completos si tiene que poner todo el nombre tal y como está escrito ahí con los espacios y las comas verdad el nombre que va a buscar completo y coloque el nombre por el cual lo va a sustituir en este caso va a eliminar el nombre completo de esa lista y va a agregar uno nuevo lo agregamos completo y le damos pues reemplazar todo verdad no hemos encontrado dice veamos esmeralda por qué no lo encuentra dice que no ha encontrado nada al siguiente no lo ha encontrado cuando debería de encontrar aquí aquí está quiero ver si tiene algún error si tiene algún error de una letra o algo mal no lo va a encontrar aquí mire a través de estas flechitas puede desplegar verdad todas las opciones que ha corregido en el caso que quiera hacer alguno de esos cambios recientes todavía vamos a ver voy a cambiar este nombre completo y voy a buscar otro porque no sé por qué me da algún error vamos a ver ahora sí mire quizás el nombre de arriba no sé le veo que no tiene espacio después de la coma yo se lo quité pero igual me dio error pero en el caso de este nombre si me ha dejado cambiarlo por completo mire ya no existe ese nombre por completo ha sido sustituido por este otro y dice ya está hemos hecho un reemplazo entonces podemos eliminar nombres completos y sustituirlos por otro nombre completo verdad o si solo quiere cambiarle vamos a hacer el ejemplo si a un nombre completo solo desea cambiarle el apellido vamos a ver pero este es el nombre que busqué a este nombre le quiero cambiar solo el apellido vamos a ver pero si solo le quiero cambiar el apellido quiero ver si me lo acepta ahí está miren me lo aceptó así sin tener que colocar todo el nombre cuando solo lo que le quiero cambiar en este caso fue un apellido no me dio ningún problema preguntas comentarios dudas estamos bien en esto nos ha quedado claro el uso de esta herramienta de buscar y reemplazar y todas sus opciones cuando lo va a hacer en la hoja cuando lo va a hacer en el libro completo también tenemos estas otras opciones que puede activar coincidir mayúsculas y minúsculas para que sea más personalizada la búsqueda verdad y coincidir con el contenido de toda la celda estos botones reemplazar todos cuando tenga bastantes y quiera reemplazarlos todos de una vez si quiere que se los seleccione buscar siguiente se los va a ir mostrando entonces usted le da reemplazar y lo va haciendo de una vez y se asegura pues que vaya corrigiendo verdad el dato que es pero si usted seleccionar únicamente le va a tirar el mensaje que él ya los cambió y cerrar verdad cuando ya no tenga más que trabajar entonces se viene a cerrar a través del botón cerrar o a través de esa opción que dice cerrar muy bien entonces esto es en cuanto a la función y en cuanto a al a buscar y reemplazar y aquí tenemos lo que son las tablas vamos a hacer el laboratorio de este día y si me quedan alrededor de cinco minutos pues le muestro cómo está estructurada este cuadro de notas las funciones que tiene esto no está verdad en la plataforma este es un ejercicio mío que yo lo he abierto porque aquí podemos trabajar con los nombres y si nos queda tiempo pues le muestro las fórmulas que he utilizado para generar estas notas pero antes de esto quiero ir a la plataforma porque me interesa terminar con el laboratorio de este día y recordarles que pueden avanzar a trabajar lo que es el examen final verdad no sé si alguien ya resolvió el laboratorio este laboratorio que es el 4.5 perdón este es el 4.5 este lo hicimos el día de ayer ahora nos toca el laboratorio 4.8 no sé si alguien ya lo resolvió también es de verdadero y falso al igual que el del día de ayer es corto es un laboratorio corto verdad solo el final es largo así es que lo vamos a resolver ver ahorita en los minutos que tenemos y posteriormente vamos a ver la el cuadro de notas en los minutos que nos quedan la número uno dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando insertamos una tabla en excel y mientras estamos en el rango de la herramienta mientras estamos en el rango de la herramienta vamos a poder visualizar una pestaña emergente con el nombre de herramientas de tabla esto es falso o es verdadero conforme a lo que vimos el día de ayer y lo que hemos visto el día de ahora verdad ahí podemos determinar si esta opción muy bien gracias Alejandro Alejandro nos dice que esto es la número uno que es verdadero gracias Alejandro vamos a la número dos donde dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación propiedades herramientas filtros y estilos de tabla son grupos de trabajo de la pestaña herramienta de tabla de diseño esto es falso o es verdadero vamos a ver quién nos está ayudando esto es falso gracias Alejandro esto es falso verdad porque las pestañas emergentes no habilitan todas estas opciones quiere usted comprobarlo vamos a abrirlo aquí tenemos la tabla voy a mover esto que es falso verdad sí Alejandro falso aquí se lo voy a mostrar aquí tengo la pestaña emergente de tabla y la única que me abre mire es diseño de tabla y aquí están las propiedades las herramientas los datos externos y los estilos de tabla pero no me muestra todas las que él nos menciona ahí verdad por lo tanto esa respuesta es que eso es falso estábamos en la dos verdad la número tres Alejandro ya nos la contestó también dice que la tres es falso vamos a ver Alejandro dice responda verdadero falso a la siguiente afirmación en la herramienta crear tabla no se pueden definir el rango porque se debe seleccionar todo antes de abrir dicha ventana de diálogo es falso verdad ayer yo les mostré que podemos crear la tabla inclusive cuando no tenga los datos seleccionados basta tener una celda activa y después a través de ese cuadro de diálogo pues usted selecciona verdad todo el rango de la tabla y la número cuatro que dice que en la herramienta de crear tabla la caja de check o nombres la tabla tiene encabezado sirve cuando se inserta una tabla sin datos y nos permite crear los encabezados si verdad eso nos permite crear los encabezados al activar esa opción él identifica que la primera fila corresponde a los encabezados de esa tabla muy bien preguntas comentarios espero que Alejandro nos hizo el favor ahí en el chat mire de contestar el laboratorio yo creo que él ya lo resolvió entonces espero pues que los demás tomen nota de esas respuestas y lo resuelvan pues en este momento o el día de mañana o al terminar la clase y lo envíen para que ya no tengamos que resolverlo el día de mañana de nuevo verdad fíjense que mañana el tema viene de nuevo a trabajar con lo que son modificar los datos de una tabla adelantemos un poquito con lo que tiene para el día de mañana y en los minutos que nos quedan una columna de totales en nuestra tabla vea como prácticamente bienvenido a tu clase excel principiante este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta acompáñame a la siguiente clase continuando con la herramienta tablas también quiero mostrarles que por ejemplo si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla vea como prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque excel cuenta con un método automático para hacer cálculos por ejemplo que pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor uno por los cinco meses aquí al darle enter automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor uno sino también se van a sumar todos los cinco vendedores porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo aparte de ello en la pestaña diseño podemos ubicar la primera columna esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna y para los que también les gusta trabajar con bandas lo pueden hacer de esta manera aunque no a todos nos gusta trabajarlo así ahora bien veamos los estilos de la tabla observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo estos estilos por ejemplo este este otro son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila que son los encabezados primera columna que también pertenece a un cruzo de datos o como antes lo habíamos mencionado una tabla de doble entrada una columna totales y una fila totales también de esta manera podemos cambiar el estilo pero no solamente existen estos estilos también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla así como también si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla podemos también quitarle esta propiedad y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño en el grupo de trabajo herramientas le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango luego le vamos a dar que sí y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla todo eso lo podemos utilizar pero bien volvamos a la propiedad tabla y quiero mostrarles algo que es muy práctico vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera observe como estoy copiando y pegando los valores asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores sino tengo 7 vendedores pudieron apreciar ahí verdad parte de la información del video el día de mañana continuamos trabajando lo que es modificar las tablas igual verdad creo que lo vamos a hacer eso algo un poco luego y luego vamos a trabajar lo que es esta base de datos para mostrarle cada una de estas fórmulas mire en base a las notas y las notas finales porque ya no nos alcanzó el tiempo el día de ahora pero el día de mañana si nos va a alcanzar el tiempo para hacer esos laboratorios y resolver todo lo que nos va quedando verdad pues gracias a Dios después de cuatro semanas de trabajo estamos llegando a la finalización de este curso no me queda más que agradecerle verdad por su tiempo por su disposición la colaboración de algunos verdad que ahí pues nos ayudan comentando preguntando inclusive inclusive pues anotando verdad el el los laboratorios Alejandro me pregunta si yo voy a dar el otro módulo es probable que inicie otro módulo pero quiero decirle que son bastantes grupos y hay bastantes maestros verdad entonces sería no sé ya como casualidad que este grupo me lo asignan a mi porque yo di un grupo de Excel básico y ahorita ellos están en el nivel intermedio yo estaba ya había agarrado este grupo cuando comenzaron los de Excel intermedio entonces ya no me quedó el tiempo para agarrarlo pero como le digo son varios maestros pues y con cada uno se aprenden verdad conocimientos diferentes cada maestro tiene su experiencia tiene sus ejercicios así es que sería como un como una casualidad así ya bastante rara Alejandro López si me tocar a mí de nuevo darles continuidad a ese curso de hecho me gustara porque así uno sabe en qué nivel está un grupo y así se continúa pero en estos cursos en línea pues es bien difícil verdad así es que pues nos conectamos el día de mañana primero Dios que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso hay que cuidarnos y mañana pues nos conectamos a la penúltima clase ya de este curso verdad hasta mañana no